Salud, hola, de Roa Actonix, vamos a tratar de grabar con el dron lo que queda de la cantera de huellas porque pues cada vez está más deteriorada. Eso que ven ustedes ahí es ceniza del volcán, no son nubes, en estos días ha estado repartiendo una ceniza muy fina y por eso se ve de esta manera. Pero bueno, se los quería mostrar porque también es un espectáculo ver al volcán Popocatépetl. Vamos primero a ver la ubicación general de donde se encuentra la cantera de huellas. Como ya lo hemos comentado en otros videos, es el resultado de la erupción y el nacimiento del volcán Toluquilla que se encuentra a escasa distancia, alrededor de un kilómetro en dirección al oriente y que a su vez forma parte de una zona de volcanes y donde existió de origen en el lago prehistórico y que es el que habría sido en todo caso el origen de estas huellas, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, verificado que el volcán Toluquilla inicia sumergido bajo el agua por lo que han encontrado. Y bueno, vemos esta panorámica preciosa de la zona que tiene varios volcanes más. Hay que decir que la mayor parte de la cantera se encuentra cubierta por desechos entre 2 y hasta 6 metros de profundidad. Ahí pueden ver con las flechitas donde se ven los cortes. Ahí ya les he mostrado paredes de halen que tienen 5 o 6 metros de profundidad y podemos ver que la mayor parte está cubierta aproximadamente solo un, yo diría, alrededor de un 30% es la superficie que tenemos y desafortunadamente se va desgastando mucho. Aquí podemos ver todo lo que es material de cobertura y en la esquina superior derecha podemos ver las paredes de donde hay corte de lo que fue. Todo esto es material de cobertura con respecto a lo que es la zona propiamente donde se encontraron las supuestas huellas. Otra de las cosas que se menciona es si el sitio, de acuerdo a la teoría, fue una playa. Sabemos que esta zona sí estuvo sumergida bajo el agua por los propios extractos como se ven del asentamiento de la ceniza. Y vean, nos elevamos tantito e inmediatamente vemos un corte en la tierra. Es una barranca que separa claramente lo que era esta parte de lo que fue la salida del volcán Toluquilla y que vemos aquí el borde de inicio. Entonces esta parte, pues la geografía así nos permite más o menos validar o considerar que sí, se encontraba aquí el borde del lago original y luego al hacer la erupción el volcán Toluquilla y salir bueno, pues levanta un poco la zona, pero sí se nota claramente separado. Hay un cambio de pendiente que vinimos de bajada y más o menos unos pocos metros adelante de donde está la cantera, va a cambiar la pendiente. Aquí podemos ver la cantera y va a iniciar a ambos lados, tanto hacia el sur como hacia el norte. Se ve esta depresión y donde arranca nuevamente el volcán. Desafortunadamente está muy descuidado, muy cubierta la zona de la cantera. Vamos a hacer un recorrido general de la parte que está descubierta. Mide entre unos 20 y 30 metros de ancho y la primera parte yo diría unos 80 metros de largo, la parte descubierta. Como ven ahí al fondo ya con muchísimo deterioro y tal vez otros 20 más si llegamos luego a lo que será la zona A que les mostraré a continuación. Si recordamos de los planos originales, la zona C es la zona que ahora vamos a ver muy destruida. Otra zona de huellas que se estudió es la zona B y la zona A. La idea acá será tratar de ubicar las zonas para las tomas que haremos desde el dron. Para poder trazar en la zona el plano, tenemos aquí la orientación del norte y quiero ver qué tan esta línea recta, cómo está desviado. Y si vemos aquí usando el transportador, tenemos 10 grados. Quiere decir que esta línea está 280 grados oeste. Entonces para poder transferir ya luego el plano que estamos viendo aquí, que esta es de la zona C al terreno, voy a usar mi brújula. Y lo que vamos a tener que hacer allá es poner nuestra brújula. Está orientado el plano al norte. Esta es la prolongación de la rayita que puse. Así está orientado. O sea, lo que hay que orientar es el plano al norte magnético. Y luego, aquí no alcanzan a ver porque pinté sobre el lápiz, pero esta rayita que luego vamos a usar para ver con la mira, en esta dirección, va paralelo a lo que necesitamos. Está 280 grados. Entonces cuando esto esté al norte y esta línea verde esté alineada con esta, para esto nos sirve este indicador de la brújula. Espero que no la mueva. Entonces estamos marcando nuestro norte y esto alineado aquí. Como ya había comentado previamente, la zona C está ya muy destruida e invadida por algunas plantas, como pueden ver aquí. Entonces hice la identificación más o menos de la ubicación. Trasé solo algunos puntos de referencia. Esto más o menos sería la zona C, pero está ya muy, muy destruida. Básicamente ya no hay nada ahí de lo que se encontró en el recorrido o la investigación original. Ojalá y hayan quedado los moldes. Pero, bueno, pueden ver una parte ya está muy cubierta de tierra. Otra se ha seguido erosionando. Yo creo que hay una o dos capas completas de material que ya se fueron desgastando y perdiendo. Ahora que llegué, vi también, no sé si había habido una nueva extracción o pasaron con algún vehículo y todo. Yo pensaría que trataron de hacer una nueva extracción porque vean ahí cómo se alcanza a ver cierto recorte. Ahí donde ven ustedes la parte donde despego el dron se alcanza a ver la hidrofactura que fue lo que permite ver, bueno, más o menos ubicar donde se realizaron los trabajos. Pero, pues pueden ver ustedes que esta zona ya no tiene mucho sentido. Está ya totalmente destruida. Desafortunadamente, si había algo ahí, pues ya no servirá. Por otro lado, la zona B se encuentra todavía razonablemente bien. La pude marcar con la técnica que les dije. Y, bueno, tuve que desenterrar, voy a decir así, quitar la tierra y la ceniza que se ha acumulado ahora por el volcán Popocatépetl. Y, bueno, por eso verán un poco dirección de como barril. La traté de encircular con un gis para que se pueda ver mejor. Y, bueno, pues esta zona inmediatamente llega uno estando ahí y de verdad parece que son las huellas de algo. No estoy muy de acuerdo con algunas explicaciones que se han dado pues por cómo la encontramos. Toda la zona en sí fue sujeta de cantera. Esto no es la primera vez que sucede. Ya les puse varios ejemplos. Y estando ahí, pues sí parece ser lo que de origen se publicó. Y luego vean esta parte que vemos ahora. Se alcanza a ver la alternancia bastante bien. Desde aquí la toma nos ayuda por un lado, por otro no ahí. Pero, bueno, podemos ver claramente lo que es la zona B. Hay diferentes huellas de lo que podíamos decir. Si fue así, dijimos si hay la playa, si hubo la emisión de ceniza. Y más adelante les voy a dar una confirmación que se tiene ya confirmado que el ser humano sí estuvo en América antes de los 13.000, 16.000 años que alguien ha querido tener la terquedad de mencionar que es. Les presentaré muy breve al final un estudio que conozco de una arqueóloga francesa. Ella nada más lo está divulgando de los hallazgos que se hicieron de huellas súper bien conservadas. Aquí la dificultad de este material es que pues es muy deleznable, se puede deteriorar. Pero bueno, lo dejo aquí para el conocimiento. Lástima que ninguna autoridad mexicana se interesó en proteger y cuidar esta zona. Ahí vemos básicamente lo que es la zona B en que encontramos diversos trazos. Y bueno, fuera de esto también ahí a la izquierda pueden ver otras. Más bien esta zona es de lo que pudieran haber sido huellas de animales. Y que hemos dicho que los últimos estudios que lo contradicen, quitando el tema de las fechas con esto que les voy a presentar al final, pues no atienden toda la zona. Me pareciera que también es un criterio pues como para decir que no o para decir esto con toda certeza, sobre todo el último artículo que les presento de los criterios que usa para definir esto. Y aquí vemos el fin de la zona B y lo que ya hemos dicho para que vean el contraste con ya la destrucción de la zona C. Acompáñenme, vamos ahora a ver lo que es la zona A donde también encontramos para mí la huella que pudiera ser más claramente humana, sobre todo estando ahí. Está un poco aislada, pero luego se ve para mí el mejor trazo, ni siquiera es un trazo recto, es como una curva que se da y es en la zona A. Voy a tratar de mostrar de la mejor forma esta zona. Aquí del lado izquierdo va a aparecer en este momento esta que está aquí sola, la que es de verdad la que considero mejor y este trazado que sigo aquí donde se ve la sombra del dron y voy a volver a tomar de regreso. Aquí hay otra parte que, bueno, una zona también ya está muy destruida y se ha estado cubriendo ya por maleza. Aquí básicamente encontramos solo lo que pudieran ser huellas de animales que están marcadas un poquito a la izquierda de donde estoy ahora, hacia donde voy a girar el dron. y bueno, pues estas que ven ustedes ahí. Pero para mí el trazado más claro, también se los comenté en algún video anterior, es el que se va a ver, me parece, en esta toma toma que tal vez sea un poco mejor y son estas que se ven aquí en el centro. No quise quitar esa piedra que está en medio, pero pues esto es lo que yo pensaría también que pudieran ser estas, pues sí, huellas, ¿no? Sobre todo ahora que ya se demuestra que el tema del tiempo no es realmente real con este estudio que ya se acaba de confirmar por, aunque fue polémico de origen y no se quiso aceptar, ya por tres técnicas distintas coincide con los 23.000 años y es la zona de White Sun en Nuevo México y confirmado de estos 23.000 años. Es una arqueóloga francesa que se llama Clotilde Chamusy y es nada más haciendo la difusión, pero estas huellas muy bien conservadas se han podido datar ya por tres técnicas diferentes y coinciden. Las otras formas de datación de lo que se llama el reloj molecular o el ADN fósil que se está empezando a medir, el ADN mitocondrial y el gen que mencionaban los, más o menos coinciden con los 16.000 años, va a tener que ser revisado después de estos descubrimientos. Y luego me da mucho gusto que en los planos que presenta, como este que ven ustedes acá, sigue apareciendo la zona de Balsequillo como una zona de interés antropológico. A diferencia de otros descubrimientos o estudios que se han hecho, como la cueva del Chiquihuite en México, que también se decía de 20 y tantos mil, de 30.000 años, no se ha encontrado una buena evidencia. Los restos que se mencionan de líticos, la verdad, pues yo igual al verlos sin ser especialista, se ha cuestionado si realmente están tallados, me parecería que no. Y otro lugar también muy importante, piedra furada o piedra perforada, que tiene antecedentes antropológicos muy válidos, pero cuando quieren ir arriba de los 20.000 años, lo que se ha encontrado como que no hay una evidencia sólida y ha sido muy cuestionado. No es el caso ya en White Sun, que está aceptado, inconturnable, diríamos ya se ha definido así, por lo tanto, se van a tener que revisar las otras técnicas, incluyendo esta técnica que se usó del ADN mitocondrial y esto va a tener que ser revisado y ajustado. Y se tendrán que explicar las teorías que habían sido aceptadas hasta ahorita, tendrán que ser modificadas o ajustadas. Al menos es lo que nos dice la ciencia hoy. De los 40.000 años de las huellas que se decían que era imposible, ya vamos a encontrar en tu evidencia al menos, al menos de 23.000 años de población de seres humanos en América. Desde la cantera de Jalnene en Balsequillo aviantó hasta pronto. Blegó Actonix.